Ahora que los hijos están en clases, es hora de aprovechar el tiempo y aprender inglés. Franco Learns Languages junto con D. Brown Library están ofreciendo clases de inglés gratuitas los sábados del 26 de agosto al 30 de septiembre de 9 y media a 11 y media de la mañana. Se estarán ofreciendo clases en su primer módulo y es necesario reservar su lugar porque los espacios son limitados. La biblioteca D. Brown está localizada en el 6325 Baseline Road en Little Rock y puede llamar al 501-568-7494 para registrarse y obtener más información.